Se activa en Nueva York el proselitismo político dominicano, surge un nuevo movimiento y junto con él se prenden los monitores de las manifestaciones de apoyo a una reelección del presidente dominicano Luis Abinader. La Gran Manzana fue escenario del lanzamiento del Movimiento Social Cristiano Más en apoyo a la continuidad en el poder del presidente Luis Abinader por cuatro años más. El pueblo dominicano necesita una persona que no robe los recursos del Estado y hemos logrado de millones de dominicanos conseguir uno y eso hay que valorarlo, hay que protegerlo y no lo vamos a dejar pasar. Nosotros somos comunitarios, tenemos empresas en la ciudad de Nueva York, nosotros no andamos buscando cargo ni nada. A propósito, le vamos a decir a la gente del PRM que hay que apoyar al presidente, que no solamente por cargo es que las personas tienen que luchar cuando hay un gobierno serio, un presidente serio, es por el bienestar del país. Y todos juntos podemos construir un país mejor cuando tenemos una persona honesta, una persona seria, un hombre que no roba los recursos del Estado, un hombre que no malversa a fondo, un hombre que trabaja 17 horas al día. ¿Y quién se puede llegar a tener un presidente de lujo como él? Francisco Roa, presidente de MAS, dice que si un presidente lo hace bien, debe seguir haciéndolo bien y que precisamente el objetivo del movimiento es respaldar a Luis Abinader para que continúe con su plan de gobierno en favor de los más necesitados y los que los apoyaron para que hoy sea el presidente de todos los dominicanos. Le puedo decir a los dominicanos del exterior que nuestro gran fracaso de estar huyendo del país han sido tantos ladrones que han saqueado el país por décadas. Y si hoy tenemos un hombre honesto, un hombre serio, un hombre sincero, un hombre que no acepta que se roben los recursos del Estado, entonces hay que apoyarlo incondicionalmente, simple y llanamente para que el país progrese y haya igualdad de condiciones para todos. Si no hay dos o tres que se roban los recursos del Estado, que no está pasando y que el presidente no va a aceptar eso. Y todos somos de Luis y todos estamos de acuerdo con que él sigue a cuatro años más. Esta iniciativa del compañero Roa, yo la saludo y creo que todo el que tenga la posibilidad de hacer movimiento en apoyo a esta candidatura, debe hacerlo. Nueva York se ha convertido, independientemente de la situación que tengamos aquí, se ha convertido en el eje de las iniciativas más importantes para la República Dominicana. Y tenía que ser entonces Nueva York donde se generara el primer movimiento con esta característica de apoyo a Luis. A Roa se suman cientos de dominicanos de la Gran Manzana, quienes dicen que de la gente históricamente olvidada, son las que piden a gritos que siga Luis Sabinader, gobernando su nación, porque no es solo el partido, ni son sus dirigentes y funcionarios, es el pueblo que lo pide para que siga el progreso en la República Dominicana. La culebra no va a pasar porque la culebra está partida en dos y no va a pasar porque el pueblo dominicano ya tiene conciencia y no va a votar por esos asaltantes que duraron décadas robando al país, asaltando al país, y hoy quieren pintarse como santos, pero todo el mundo sabe que son vulgares malhechores y nadie va a votar por ellos. Seguimos montados con Abinader, no hay nada mejor que él, es decir que este grupo de personas de diferentes ámbitos de la comunidad está con ese lanzamiento que Abinader va y seguirá con el apoyo de todos nosotros. Fabulosa, muy bien, de parte de Roa y tenemos que apoyar al presidente Luis Abinader porque él se lo merece y está haciendo lo que nunca se ha hecho en República Dominicana. Estamos apoyando a Luis Abinader cuatro años más y después hablamos. Según Roa, quien no es la primera vez que apoya al presidente Luis Abinader, sino que fue uno de los que trabajó duramente la campaña para el triunfo de dicha plataforma política y que hoy sea Abinader el primer mandatario de la nación quisqueyana, por lo que a su juicio es propicia la creación de este movimiento, encargado de escuchar el clamor de miles de dominicanos en toda el área que han pedido la continuidad de Luis Abinader por cuatro años más. Nosotros vamos a formar este movimiento a nivel mundial. De aquí vamos a New Jersey, Pensilvania, Boston, vamos a Delaware, a toda la Unión Americana. Ya estamos preparados para ir a Puerto Rico, vamos a España, vamos a cruzar a Italia, lo vamos a hacer en el mundo entero, igual que en las 32 provincias a nivel nacional también. Presidente de Tontón aquí, en Nueva York. Vanessa Vásquez, América al Día.